El Ministerio de Transporte realizó y verificó el incremento en el pasaje al transporte público que no se esté realizando. La inspección se dio en la Terminal de Occidente, que lució desde muy temprano abarrotada de personas en espera de poder abordar las diferentes rutas que los llevarían a celebrar el Día del Padre. Es la Terminal de Occidente en San Salvador. ¡Vaya cierto, vaya cierto, vaya cierto! Durante las fechas de azueto, el sector del transporte interdepartamental suele disminuir la cantidad de unidades que prestan su servicio. El resultado es la cantidad de personas que buscan llegar a su lugar de origen, sobre todo en días especiales como este. ¿La situación del pasado? Bueno, los planos se mantienen normales, porque esta nave siempre cobra un dólar. Algunas rutas, sí, como yo viajo todos los días a diferentes departamentos, algunas rutas se habían ido arriba, pero hoy les han tenido que bajarse, pues, el precio, y no, pues, los multan. Pero posteriormente vamos a celebrar, ¿verdad? El Día del Padre, incluso ya mi amiga ya lleva también su regalo para el Día del Padre, ¿verdad? Entonces, en eso andamos. Y yo igual. ¿Cómo ves la afluencia de personas? Ah, está ahorita, hay bastante afluencia, realmente, pero hay orden, eso es lo importante, que hay orden. Yo les dije que por la mañana a veces tratan de... porque yo le doy salida en el transcurso de la mañana por medio de cuatro unidades, las que supuestamente van a venir dentro de un rato, pero por la tarde queda el servicio prácticamente casi abandonado. Ante la cantidad de personas, el Viceministerio de Transporte inició la verificación de estas rutas que salen de San Salvador hacia la zona occidental del país. Raúl López, director de transporte, también reveló que la cantidad de multas que han impuesto en las últimas semanas por incremento al pasaje, las sanciones superan las 700. En este caso, la medida número ocho corresponde al control de tarifas. Esa medida le corresponde al Viceministerio junto con la Policía Nacional Civil. A esta fecha, solo en este periodo que se ha venido controlando todo el tema de las tarifas, hemos hecho la inspección de casi 6 mil unidades, es decir, el 60% de la flota de San Salvador. A la fecha también, derivadas de esas inspecciones, se han hecho la inspección de 3 mil 244 telas, de las cuales 700 de San Salvador corresponden a elementos vinculados al instrumento de transporte. Las inspecciones continuarán durante el resto de la semana en diferentes paradas y terminales de buses para detectar aumento de precios en el pasaje. Dani Guarita, Noticiero Hechos.